Te lo digo, te lo digo. ¿Vais a hacer la doble aquí, no, payasos? No. No, venga, mátame si me la pela. Si me la pela. Callao, te estoy dando la prueba, hombre. ¿Vienes a matar a alguien, Noni? No, pero vengo a chismear. Vaya día, ¿no? Redondo. Dos de dos. Un 100 % de efectividad en los asesinatos. Quizá continúe esta racha. Lo veremos pronto. Por lo pronto, me cambiaré y generaré el caos. Me gustaría cambiarme por Auron Videojuega. ¡Soy el streamer más grande del mundo! ¡A mucho pato, a mucho pato, a mucho pato, a mucho pato! ¡A mucho pato, a mucho pato! ¿Y por dónde estaba...? A ver. ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Dónde estaba? ¿Noni venía de abajo? No, 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 otra vez no. No, venía Focus. Vale, vale, perdón, Noni, perdóname. Perdona, am, fiuta puta. Focus venía de arriba. Perdón. Fiuta puta. ¿También estaba tan dicen o me estoy equivocando? Te estás equivocando, sí. Vale. ¿Dónde estabas? Yo he estado con… You are my own. Haciendo escudos abajo a la derecha. Saliendo de una trampilla… Guay, me han matado a pato, tío. Me pueden pillar, eh. ¿Quién ha sido, va? Depende del día, también te digo. A ver, en serio, ¿quién ha sido? Es buen chaval… Decirlo, Docos, tenéis un poco de deficiación. Oye, Joaquín, me tiene rabia. Lo sabe todo el mundo ya, ¿eh? ¿Pero por qué le tienes manía, Carola? ¿Por ser guapo, Joaquín? No sé quién le pasa. Ah, vale, normal. Te creé inseguridades. ¡No! Vale, Carola por guapo. Carola, hasta que no seas más feo, aquí no juegas. ¡Me vais a echar! Se me ha ido a tomar por culo, tío. ¿En serio vais a echar? Me ha ido a tomar por culo, tío. No me lo puedo ver. Por guapo. Hasta sudando en la velada estaba guapo, tío. Escucha… Cuando salga el hiperespacio, pienso cagar en el cristal de la cabina, hijos de la gran puta. Síguete el pelo, ponte moreno o algo, que te quede mal. Tío. ¡Hijos de puta, iba… Joaquín, te iba a cuchillar, perra de mierda. ¡Con tus muertos! ¡No me jodas! ¡Chupadme la polla! ¡Qué suerte, no me lo puedo creer! ¡Qué hijo de puta, loco! ¡Qué hijo de puta, loco! ¡Qué hijo de puta, loco!